Hola mi amor. Hola. ¿Y tú qué hiciste hoy? Yo a ver, saqué la carne para descongelarla, para la cena de ahorita. No me, no me, no me te hagas. Dime si fregaste los platos. Sí, fregué los platos. ¿Me limpiaste el piso? Sí, también. ¿Me depolvaste? Sí, todo. ¿Bañaste el perro? También, mi amor. ¿Me hiciste la cena para mañana? Ya estamos en eso, casi, casi ya, sí, 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 ya está. ¿Planchaste la ropa? Que se fue la luz, mi amor. No me hable con rodeo. Yo te dije a ti que me planchara la ropa de ir mañana para el trabajo. ¿Por qué no me planchaste la ropa? Porque se fue la luz. Oye, tú se me va a ir de aquí. El hombre que no sepa planché mi casa, se me va, yo no quiero hombre vago. Y yo voy a la distracción. Cuando yo vuelva, no te quiero ver aquí. ¿Tú me escuchaste bien lo que yo te estoy diciendo? Ese que usted ve ahí, ese sobreviviente del ataque viperino de esa cobra de la India, ese hombre que barre, que lava, pero que no sabe planchar y se excusa de que se fue la luz, no es poco excremento, es mucho excremento.